Tan dentro de mí Como buscan las olas la orilla del mar Como busca un marino su puerto y su hogar Yo he buscado en mi alma queriéndote hallar Y tan solo encontré mi soledad Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí Y a pesar de otros besos, quizás cuando olí Aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor Aún te acuerdes de mí Y aún recuerdo aquel ayer cuando estabas junto a mí Tú me hablabas del amor, yo no podía sonreír Aún recuerdo aquel amor Y ahora te alejas de mí Y aún recuerdo aquel ayer cuando estabas junto a mí Y tú me hablabas del amor, yo aún podía sonreír Y aún recuerdo aquel amor Y ahora te alejas de mí Le he pedido al silencio que me hable de ti He vagado en la noche queriéndote oír Y al murmullo del viento le he oído decir Tu nombre, Wendolín Tu nombre, Wendolín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!